Conozcamos la oferta educativa de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAS. Hola, ¿qué tal? La Unidad Académica de Docencia Superior pertenece al Área Académica de Humanidades y Educación. Cuenta con cuatro programas educativos, tres maestrías y un doctorado. Los cuatro programas educativos contribuyen al Área de Humanidades y al Área de Cuestiones relacionadas con la educación. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, que pertenece al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, cuenta con cinco orientaciones, filosofía, literatura hispanoamericana, comunicación y praxis, políticas educativas y desarrollo humano y cultura. Por su parte, la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente tiene también tres orientaciones y pertenece también al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad. Sus orientaciones son Desarrollo Educativo, Cultura y Comunicación y Sociedad Contemporánea. La maestría en Tecnología Informática Educativa, maestría que se imparte en línea y que también pertenece al Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, cultiva líneas como Tecnología para Todos, Desarrollo de Contenidos Digitales, Seguridad Informática o Aplicaciones en la Nube e Irle. El Doctorado, que es de reciente creación en Gestión Educativa y Políticas Públicas, también contribuye como las maestrías en líneas de investigación orientadas a la educación y a las humanidades. Además, en la Unidad Académica de Docencia Superior contamos con una revista, la revista FILA, indexada y en la cual pueden colaborar tanto investigadores como estudiantes en formación. El personal docente de la Unidad Académica de Docencia Superior es reconocido por su calidad en cuanto a la investigación y a la docencia. Gran parte de sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y son reconocidos por perfil PRODEP. Los cuerpos académicos de la Unidad son considerados de calidad al pertenecer al nivel de consolidados y en consolidación. Los invitamos a que consulten nuestras redes sociales y que consulten nuestra página para estar enterados de lo que sucede en nuestra Unidad y de las convocatorias cuando se abra.